Sean todos muy bienvenidos a este día de recetas saladas en entre menús y recetas Hoy elaboramos tres preparaciones fáciles Calamar frito, mayonesa y lactonesa Si te gusta lo que estás viendo, quédate hasta el final, entra intro Ingredientes Para la mayonesa de ajo 1 huevo, 150 ml de aceite, 1 diente de ajo, sal, limón en cantidad necesaria Lactonesa, 200 ml de aceite, 100 ml de leche, sal, limón y merken en cantidad necesaria Calamar frito, 50 gramos de calamar, vino blanco, perejil en rama, limón, sal de aceite en cantidad necesaria 3 huevos, 150 gramos de harina y 80 gramos de queso rallado Antes que nada, nuestros calamares cortados los pondremos a marinar en una mezcla de vino blanco, limón, perejil, entero, sal y pimienta por 30 minutos antes de Comenzamos con la preparación de nuestra mayonesa, receta fácil que te garantizo que es el 100% exitosa de reproducir En un jarro medidor comenzaremos a mixear nuestro huevo más el aceite Desde abajo hacia arriba, recomendación contar hasta 30 segundos y subir Para asegurar el éxito debes contemplar que los huevos deben estar limpios y a temperatura ambiente Ahora, como opción Yo recomiendo hacer mayonesa de esta forma en un jarro medidor con los ingredientes medidos Sin adicionar ni más ni menos cantidad de lo necesario En el caso hipotético de que realizaste tu mayonesa con huevos del refrigerador No te asustes, te aseguro que tu mayonesa quedará bien si adicionas un porcentaje muy pequeño de agua tibia Aquí nuestra mayonesa está comenzando a pesar En mi apreciación personal, falta muy poco para condimentar En este caso adicionaré un diente de ajo, ojo, sin el centro Solo la parte carnosa del ajo, un poco de sal y una gota de jugo de limón Y así ya tenemos nuestra mayonesa condimentada Mixeamos unos segundos más y reservaremos en el refrigerador hasta que llegue el momento de servir Como seguridad consumir sin exponer a temperatura de ambientes por tiempos prolongados Y esta mayonesa durará aproximadamente de 2 a 3 días Y aquí se puede ver su consistencia, que cosa más hermosa Comenzamos nuevamente a repetir este mismo proceso Con nuestra lactonesa, el reemplazante perfecto si no puedes consumir huevos La lactonesa es una salsa estable similar a la mayonesa, pero esta se realiza con leche En mi caso, para realizar esta receta estoy utilizando 100 ml de leche entera Aquí repetiremos el proceso anterior hasta que ya comience a espesar Solamente necesitamos que comience a espesar Recomendaciones para seguir el éxito de esta receta Nuestra leche debe estar a temperatura ambiente Y recomendación utilizar aceites de maravilla Cuando comencemos a mixear, comenzaremos siempre a velocidad baja Para ir aumentando sucesivamente Siempre alinear al final Y siempre comenzar con ambos ingredientes al mismo tiempo Condimentamos y en mi caso, adiciono sal, merqueño y un poco de jugo de limón Seguimos mixeando, unos segundos más Y reservaremos en el refrigerador hasta el momento del montaje final Y así es como terminamos nuestra lactonesa De manera simple, fácil Y si repite estos pasos, el resultado es 100% asegurado Ojo, también recordar que nuestros implementos deben estar limpios y secos Siempre limpios y secos Y así estamos terminando nuestra lactonesa Esta es la textura y consistencia que debe poseer Ya teniendo nuestras salsas en el refrigerador Calentamos nuestro aceite para freír Y comenzamos nuestro proceso de apanado De nuestro calamar Solamente necesitamos dos procesos previos El cual es el huevo batido El cual será condimentado sutilmente Y nuestra mezcla de harina más queso Ahora, el queso se emplea para reforzar el sabor y crocancia En este proceso de apanado Vamos a realizar un apanado simple En donde pasaremos nuestros calamares macerados por la mezcla de huevos Para posteriormente pasar por la mezcla de harina con queso Freímos Y solamente tenemos que esperar a que tomen ese color característico Un dorador Y estaría lista nuestra receta Con la ayuda de un tenedor voy a realizar este proceso Para evitar ensuciar mucho el mesón de trabajo Y el resto de implementos Debido a que la mezcla del apanado se adhiere con facilidad a todo En resumen, pasamos por nuestro huevo Y posteriormente por la mezcla que formará la costra y a freír Ahora, ¿por qué utilizo queso? Porque aportará un sabor característico muy delicioso Recordar, apanar el 100% del calamar Este proceso es simple Y siempre, siempre, siempre Tener extremo cuidado al momento de freír Ahora yo utilicé el perejil entero Al momento de macerar Si gustas puedes cortarlo muy finito Pero debes recordar que mientras más finito sea la verdura que se fríe Más rápido se quema la fritura Y aquí ya se están enfriando nuestros calamares De forma simple Eso significa que ya falta muy poco para el momento De nuestro emplatado Aquí se sube la velocidad Y realizamos este proceso hasta que tengamos todos nuestros calamares fritos Ideal esta receta se puede acompañar con una cerveza bien helada Un pisco sour Y ese es el apetice perfecto para cualquier reunión social Cuando se puedan realizar reuniones Emplatado Una vez terminada nuestra fritura Montamos en dos platos rectangulares Una porción generosa De nuestro calamar Aquí es con mucho cariño Servimos de forma sencilla Nuestros snacks Ya se puede considerar este tipo de receta Comida rápida Adicionamos dos chocs de jugo de limón Y aquí solamente necesitamos aportar un poquito de frescura Debido a que es un producto del mar Que está frito Montamos nuestro calamar En nuestros platos Agregamos dos chocs de jugo de limón Y nos pondremos a montar nuestra lactonesa En su pocillo correspondiente A la cual le adicionaremos un porcentaje extra de merken ¿Por qué? Porque adoro la lactonesa con merken Que sea bien picantita Con ese sabor ahumado Que sea muy deliciosa Y es así Como ya estamos a A punto de terminar este video Montando de esta forma nuestra mayonesa Y Eso es La receta del día de hoy Una receta simple Deliciosa Si siguen los pasos Puedes conseguir el éxito Y Muchas gracias por llegar a este punto del video Si te gustó lo que estás viendo Suscríbete, comparte Y deja tus apreciaciones personales Lo agradezco de mucho corazón Y hasta la próxima O el próximo video O a la próxima receta Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!